Hemos podido ver que se estrena el viernes. ¿Qué nos puedes adelantar de él? Pues que vamos a ver sexo sano, divertido y directo. Eso es lo que vamos a ver. Claro, porque cuando se estrena en un programa de este calibre, que es como es tan especial, y tú que has vivido en un momento un poco especial, ¿qué te ha aportado este programa y qué te ha hecho sonreír este programa? Me lo ha aportado todo. Yo creo que ha sido la experiencia más bonita de mi vida, porque me he redescubierto. He redescubierto a esa niña adolescente que había olvidado, esa ingeniedad, esa inocencia, esas ganas de descubrir de qué color es la vida. Ha sido una experiencia maravillosa. ¿Hay algún momento en el que hayas sonreído especialmente? Muchos. Unos cuantos. ¿Y algún recuerdo que hayas tenido? No, recuerdos no, porque todo lo que he vivido ha sido algo tan nuevo y tan genuino que no había nada en el pasado que pudiera compararlo. Ahora no podré decir lo mismo. Hacía un adelanté. Y claro, teníamos un referente en un programa de televisión que es Salvando las distancias con Elena Ochoa. ¿En qué se diferencia este programa y qué similitudes tiene? No tiene absolutamente nada que ver. La doctora Ochoa es doctora, es una gran conocedora de la vida sexual a nivel médico. Nosotros lo que hemos intentado es a través de nuestras experiencias, de las experiencias de nuestros compañeros y de la gente que hemos ido entrevistando, es aportar un granito de arena a los hogares y sobre todo poder exponer las prácticas sexuales alrededor del mundo y que a lo mejor a ti desde casa te pueden molar y puedes practicarlas. ¿Y has descubierto muchas cosas que no sabías y que puedes aportar en tu vida diaria? Sí. Un sinfín de cosas. Y son todas maravillosas. Pero al final lo que descubres con este programa, sobre todo para nosotras, que es de vital importancia, es la autocomplacencia. El poder experimentar contigo misma, el poder estudiar tu cuerpo, el poder tocarte, el poder sentirte, el poder ver cómo tu cuerpo se va estimulando y qué es lo que le gusta y qué es lo que te pide. Porque a través de esa enseñanza contigo misma vas a poder disfrutar muchísimo el sexo con tu pareja. Claro, porque también estamos pudiendo ver que ahora los niños están aprendiendo mucho a través de las redes sociales, de internet, de la pornografía. ¿Tú crees que eso está bien aceptado o que lo deberían aprender de otra manera? Yo creo que la pornografía está muy bien, pero cuando digamos la mente de un ser humano está preparada. Cuando la mente de un ser humano no está preparada, para mí no es recomendable. O sea, no están preparados.